Este barrio Sani, creo que nunca me castigaron tanto como en el barrio Sani. Por parte de la presidenta, no por los vecinos, o la ex presidenta, ¿no? La ex presidenta. Y cuando vinieron las elecciones, decían, yo me quiero presentar, dijo, era Bonin, Graciela, y sinceramente le echaba un poco por otro lado al vaso. Y con Graciela, con el esfuerzo de Romero y todo, dieron la gran sorpresa de las vecinales. Ganaron y en el barrio Sani. Así que, decirles que mientras la presidenta me criticaba, yo le ponía asfalto. Mientras me seguía criticando, le puse las luces, el sol y la perniceca. Que parecía que del otro lado estábamos con todas las luminarias y este lado parecía la Villa 31. Contra todo eso, hicimos todo esto que nos permite conectarnos con el parque de la ciudad, el lujo que nosotros tenemos. Y decirles que no nos quedamos en eso. Porque estábamos ayer casualmente firmando para poder cambiarle todo el piso al gimnasio municipal. Para que los jóvenes que tengan que practicar un deporte, lo puedan hacer dignamente de la mejor manera posible. Para decirles que, para seguir creciendo. A veces, muchas de las instituciones culturales quieren hacer algún evento y llegamos hasta cuando hay que albergar. Porque o es un colchón en el piso y en la escuela o la voluntad de algún padre. Tomamos la decisión y hoy firmamos con una empresa para construir un albergue para 44 personas en las instalaciones del club de los polis. Y así vamos a seguir haciendo. Y ahora, un detalle que no hicimos. Mucha publicidad, pero que sí levantamos el pie del acelerador. Ahora vamos por la ruta, no sabemos qué, pero nos está alumbrando y nos está diciendo la velocidad que vamos. Ya solo sacamos el pie del acelerador. Eso es también por la seguridad de los peatones, la seguridad de la gente que viene a caminar todos los días. Y les vamos a seguir apostando porque, querida fe, compañeros, el día lunes no se me quede la casa temprano. En vez de estar ahí, vayan a tomar mate a donde va a estar armado el escenario. Porque vamos a tener nada más y nada menos que al compañero y también algunos lo consideran como hijo de Putralcó, a ver pintos. Mientras en Roca, en la fiesta de la manzana, hay que pagar por ir a verlo. A mí me critican, pero acá todos los vecinos tienen derecho para ir a verlo gratis. Y seguramente vamos a estar acompañados con toda la gente de la región y que estarán empezando a ponerle un favorito.